hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver elementos de la función exponencial hay que saber sacar elementos sobre todo para estar atentos viste como te meten verdadero falso che el conjunto de positividad es este el conjunto de negatividad es este a ver suponente que hablamos de conjuntos de positividad y negatividad lo que vos tenés que preguntarte es si esta función puede o no cambiar de signo y si puede porque porque tiene un término para que es negativo es este término pase lo que pase con x es negativo más seis bueno habrá que ver si este número es más chico que 6 es el 3 por 2 más chico que 6 va a dar a positivo y si es más grande como tiene menos da a negativo donde está el quiebre bueno el quiebre está donde la fusión es 0 se entendió lo que dije o sea acá tenés un término negativo y otro positivo si este producto 3 por 2 a la x menos 1 es más grande que 6 con el menos va a ser menos 6 más 6 bueno si es más grande que que 6 este término con el menos y sumados ahí va a dar negativo si este término si este producto da más chico que es el con el menos va a dar con el menos y más chico que es el con el menos va a dar positivo o sea que hay un lugar donde cambia de signo queremos ver dónde bueno donde si no es donde la fusión vale cero ahí donde se produce el cambio de signo vamos a ver a estudiarlo a ver a esta la igual o cero vamos a despejar este lo paso sumando me queda 6 igual a 3 por 2 a la x menos 1 el 3 que pase dividiendo me queda 6 sobre 3 igual a 2 a la x menos 1 6 dividido 3 es 2 2 es igual a 2 a las 2 a la x menos 1 bueno y ahora que digo que frente a la igualdad de la base los exponentes tienen que ser iguales que ponente tiene este 1 y este x menos 1 o sea que el exponente 1 tiene que ser igual a exponente x menos 1 pasa a ser uno sumando y te queda 1 más 1 2 bueno cuando x vale 2 se produce el cambio de signo se produce el cambio de signo bueno a ver gente linda fíjense este detalle ya sabemos que el conjunto de ceros está en 2 en entonces donde se va a producir el cambio de signos ahí está el conjunto de ceros en 2 bueno a ver gente linda si este producto da más grande que 6 si este producto da más grande ya sabemos que el corte está en el quiebre está en 2 en x igual a 2 fíjate que cuando el exponente es 1 esto da menos 3 por 2 6 menos 6 más 6 0 o sea que si x el exponente es más chico que 1 es más chico que 1 este producto va a ser más chico que 6 y entonces vamos a tener positividad entonces el conjunto de positividad va a ser desde menos infinito hasta 2 ya en 2 claro 2 menos 1 me da este 1 2 a la 1 2 por 3 6 menos 6 más 6 me da 0 y el conjunto de negatividad fíjate qué pasa cuando x es más grande que 2 por ejemplo a verte de un ejemplo 3 menos 1 te da 2 2 a la 2 4 por menos 3 menos 12 menos 12 más 6 menos 6 ahí tenés el conjunto de negatividad lo tenés de 2 en adelante si te preguntan por la asíntota siempre el término independiente es asíntota horizontal pero ojo la asíntota horizontal es una ecuación de la forma y igual y igual a 6 bueno a ver básicamente si querés que hagamos un esbozo de la gráfica con lo que tenemos a la vista ya alcanza acá en 12 es donde se produce el quiebre en 6 está la asíntota horizontal ¿verdad? bueno esta función fíjate cómo a medida que x tienda a ser un número muy 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 pequeño por ejemplo no sé menos 100 menos 10.000 menos 100.000 claro esto te queda como el exponente negativo te queda un medio elevado a la 10 a la 1000 a la 10.000 a la 100.000 y un medio elevado a ese número da 0,000 y por menos 3 da prácticamente 0 con lo cual hacia menos infinito se acerca a la asíntota horizontal luego acá pasa por 0 y se va a como te había dicho el conjunto de positividad lo tenemos la función es positiva desde menos infinito hasta 2 este es el eje de las x este es el eje de las y en 6 tenemos la asíntota horizontal y después de 2 a infinito tenemos el conjunto de negatividad ¿por qué? bueno porque si x es más grande que 2 te imagina ponerle que se yo toma un valor cualquiera 5 5 menos 1 4 2 a la 4 16 por menos 3 obviamente que es un número que va a dar negativo cuando le subes 6 ¿no? bueno, listo, pasemos a la otra función la otra función detalles, 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 detalles fijate que 3 a la x jamás puede valer 0 3 a la x jamás puede valer 0 ¿no? no puede, no hay manera 3 elevado a ninguna, ni tampoco puede ser negativo quiere decir eso que cuando, fijate que 3 a la x si el exponente positivo 3 al cuadrado 9, 3 a la 3 27 mientras más grande sea x, más grande te va a dar este número y esto se va a ir al infinito pero mientras más chico sea x, más parecido a 0 va a dar este número y la función va a ser cada vez más parecida a menos 2 quiere decir que la asíntota horizontal siempre es la ecuación y igual y igual a menos 2 es la asíntota horizontal bueno, fijate como, fijate como es esta función ¿no? mirá la podemos ver acá, menos 1, menos 2, ahí está ahí tenemos la asíntota horizontal ¿no? te decía, cuando x tiende a menos infinito esto te queda, viste, suponete 3 a la menos 100, claro es un tercio a la 100 lo cual da 0,000, y la función se va aproximando cada vez a menos 2 ¿eh? cuando x tiende a menos infinito la función se va acercando cada vez más a menos 2 cuando x vale 0, 3 a la 0 es 1 menos 2, más 1 es menos 1 pasa por acá ¿no? y bueno, como es la función creciente viste que si x vale 2 ya esto te da 9 si x vale 3 da 27 si x vale 4 da 3 a la 4, 81 cada vez da más grande, restado 2 bueno, la cuestión es que la función viene así ¿eh? y este punto no te lo puedo sacar esta te la digo, porque ahora hay que aplicar logaritmos para sacar c más, c menos pero acá sí tenés una raíz que te divide el c menos del c más, ¿eh? que se calcula aplicando logaritmos bueno, gente linda, espero que haya quedado claro duda, pregunta, consulta, listado de reproducción funciones exponenciales, cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo video chau chau